Tú te fuiste de viaje, pero la que está en high soy yo. No, es que yo estoy intentando leer entre líneas. Estamos así de que... Entonces fue como que... Quise volverte a volverte cerca de mí. Yo, mi soporte lloro por ti. Así. Yo me hice esa canción completa. Tuve que pararla ahí porque de pronto nos dicen copyright. Pero así se fue. Y vuelve. Y todo. Quise volverte a volverte cerca de mí. Yo. Entonces fue como... Tú sabes que somos de calle. Aquí, amigo. Atrévete. Te saltas de cose. Descápate. Quítate. Pero bueno, de pronto nos bajan el live por estar diciendo ahí. De pronto reciente me tiráis. Yo soy Denise, la pantera rapera. Y yo soy Beta Mejía Travel. Así que si quieren viajar, comunícate conmigo. Te organizaré tu plan a todo tu grupo. Y yo estaré incluido ahí. Seré tu host. Para que nos vayamos de paseo. Todas las actividades, todos los planes. Estoy yo ahí. Pero bueno, vamos a la materia. A lo que venimos. De algo que sí te entendí en el rap. Hubo tres cosas en particular que agarré. Lo primero es que le ha doliado mucho a los fans. Y uno de los mosqueteros ha salido, que es el señor Jason. Ya vamos a revivir ese momento. Dos cosas más que vi, en las cuales no sé si ustedes ya hablaron mucho. No sé. Pero a mí, uno, que Carolina diga que las mujeres no son capaces. Me parece absurdo de liderar un país. Que ahí es donde se lo ve a Galeano. Estoy de acuerdo con Galeano. Yo creo que si las mujeres se van muy por las emociones, los hombres se van muy por, ya saben. Y lo otro que me pareció bastante interesante, Galeano versus Alicia Paz por 20 segundos. Pero exactamente, duró eso nada más unos días. Hoy fue un día bastante emotivo porque hubo muchas lágrimas. Y como tú dijiste, no veíamos más lágrimas desde el Puma. Y sí estuvo triste. ¿Sí te dolió? Vamos a ver. Vamos a ver. Creo que desde que empezamos fue algo que sabíamos que iba a pasar en su punto. Ya estamos en este momento. Y lo único que tengo que decirle a estos dos es que... ¡Ah, cómo los quiero! Y que pase lo que pase hoy, disfrutémonos. Estoy con el húmedo en la garganta porque... Sabíamos que iba a pasar. Los mosqueteros que hemos venido de la mano. Es donde me quebro yo. Es duro. Échale, compa. Siempre que he llegado aquí, se los he demostrado, siempre le doy hasta donde tope. Pero hoy es algo muy, muy diferente. Me quiero quedar, pero no quiero que se vaya ni uno de ellos. Pero es el juego. De verdad los quiero y me los llevo para toda la vida. El cariño de la gente no se paga con nada. El cariño de mis hermanos que están aquí conmigo, Galeano, allá en la cava. Gary, ¿tú qué sientes en este momento? A esos sentimientos encontrados. Tal vez allá en casa digan, ay, es un show, pero no saben todo lo que hemos pasado. Los lazos que nos unen ahora, que para mí ya es de por vida. Pues no, no, no quiero que se vaya nadie y es difícil. Es imposible no ver a Pancho cabizbajo y no ver a Gary también cabizbajo en frente de mí y que no se me salgan las lágrimas. Yo estoy ahí con ellos. Yo estoy ahí. Yo estoy ahí con todos. Abrazándolos a los tres, que los quieren mucho, son mis hermanos. ¡Vamos! ¡Vamos! Miren, algo que veo en los comentarios, porque guau, me está poniendo el día rapidito. Algo que le llegó el alma a la gente, al público como tal. Fue en particular la ayuda de Jason hacia Pancho, en su momento, que fue con lo de la... Con la berenjena. Pues con la berenjena. No, pero, no, 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 lo de... Ah, con la de la mano de las... Del brazo. Sí, el brazo de suegra. ¿De suegra o de gitano? O de gitana, de gitano. Exacto. Bueno, le ayudó muchísimo y al final del día, no muy directamente, pero fue uno de los que se convirtió en su verdugo. Que, vuelvo y digo, no fue intencional, pero pasa mucho en los realities. O sea, yo me acuerdo el momento... Sí. Uno de los realities recientes, o sea, en los 50, Fernando ayuda a Ana a llegar a la final y Ana termina ganándole a Fernando. Entonces, muchas veces son las ironías de la vida, como lo llaman, pero el gesto queda.